Hoy vamos a hablar de nuevo del F-1, el motor de una cámara más potente jamás construido. Y claro, la pregunta que puedes hacerte es... ¿Y si era tan listo como es que está muerto? Así que te voy a contar la historia de cómo la NASA intentó resucitar este motor con técnicas modernas. Astrofreaky Pero antes hay que entender un concepto que los conspiranoicos no terminan de pillar. ¿Cómo se pierde una tecnología? Viendo el avance tecnológico de este siglo, tendemos a pensar que volver a fabricar en base a un diseño de hace 50 años debería ser, a primera vista, fácil. Pues no, lejos de la realidad. Verás, resulta que el avance tecnológico implica pasar a nuevas tecnologías y dejar atrás las antiguas. El gramófono fue sustituido por el magnetófono, que fue sustituido por el CDE, que ha sido sustituido por unidades de estado sólido. Pero este avance no solo implica abandonar la antigua tecnología, sino también, en la mayoría de los casos, las técnicas de fabricación. Todas las maquinarias que servían para crear estos artefactos tendrían que ser recreadas si queremos fabricarlos de nuevo. Pero no solo eso. Hay una parte del proceso que no podemos recuperar y que debería ser investigada desde cero, especialmente en la industria aeroespacial. Verás, la mayoría de la gente cree que la fabricación de aviones modernos, por ejemplo, se hace en cadena, y esto no es exacto. El proceso general de creación de un avión es una cadena, sí, pero hablamos de un mercado extremadamente pequeño, en el que solo fabricas si tienes un pedido. Por lo que la mayor parte de las operaciones se hacen a mano. Además, es un mercado que implica una gran variabilidad en función de la demanda específica del cliente. No es lo mismo una variante de carga que un avión de pasajeros o una versión militar. Un técnico altamente cualificado efectúa una serie de trabajos sobre la pieza de la que es especialista, y va a aportar a cada pieza su toque personal. En algunos casos, modificaciones respecto al plano debido a la falta de una herramienta específica, a una modificación excepcional, o simplemente que el ingeniero que diseñó el plano no se dio cuenta de que un brazo humano no puede pasar por un agujero de 10 centímetros con un taladro neumático. Así que hay que improvisar. Y ojo, eso ocurre a día de hoy, con diseño asistido por ordenador, entornos virtuales y simuladores de todo tipo. Ahora, imaginad lo que ocurría en una época donde las herramientas de trabajo de un ingeniero eran una mesa, un lápiz y una regla. En lugar de un ordenador con un carísimo programa de diseño, tienes una calculadora mecánica. En lugar de entornos virtuales, tienes que construir un modelo a escala. Y en cuanto a las simulaciones... Construye un prototipo, móntalo en un banco de pruebas y enciéndelo a ver qué pasa. Del lado de los técnicos, no ha cambiado demasiado. Las piezas se siguen haciendo a mano, solo que nos podemos olvidar de los tornos de 5 ejes, las impresoras 3D y cualquier cosa que lleve electrónica. Y solo por matizar, cuando hablo de impresoras 3D no me refiero a la impresora que tu primo se compró en Amazon para hacer figuritas de Son Goku. Hablo de impresoras láser capaces de fundir un polvo metálico con una precisión de micras, sin las cuales no se podrían fabricar los motores actuales. No, estos técnicos tenían tornos clásicos y conjuntos de cientos o miles de piezas a fabricar, calibrar, montar y ajustar a mano. Y para ello tenían sus pequeñas astucias que se enseñaban unos a otros. El típico consejo anotado en un cuaderno y guardado en un cajón del taller donde todos los operarios tenían acceso. O la típica herramienta fabricada rápidamente con dos hierros mal soldados, pero que sirve para apretar esa tuerca totalmente inaccesible. Una vez cancelada la fabricación, cuando se pasa a un nuevo programa, este cuaderno de anotaciones y la herramienta suelen acabar en la basura. ¿Para qué guardar las notas de los apaños que sabes que funcionan sobre un motor que no vas a volver a construir? Sí, puede que alguno lo guardase como recuerdo, pero una simple mudanza sobra para que ese cuaderno acabe descartado. Todos lo hemos hecho más de una vez. Y ahí es donde está lo irrecuperable, en esos pequeños secretos de fabricación, los truquitos desarrollados por maestros artesanos a base de ensayo y error. ¿No estás convencido y quieres un ejemplo? Muy bien. Esto es una katana, un sable japonés cuyo origen, tal y como la conocemos, hoy remonta al siglo XII. Durante nueve siglos, una sucesión ininterrumpida de maestros y aprendices han mantenido viva la tradición, la técnica y los secretos de la fabricación artesanal de la katana. Si el tema os interesa, Verita se hundió un vídeo apasionante sobre el proceso de fabricación, os lo dejo por aquí. Ahora hablemos del acero damasquino, un tipo de acero utilizado en Oriente Medio desde el año 1100 hasta el 1750, época en la que los herreros que conocían la técnica de fabricación murieron sin transmitir su conocimiento. Como resultado, ha hecho falta toda la tecnología actual y decenas de investigaciones para descubrir, no ya el proceso de fabricación, sino la estructura atómica que le confiere sus características. A día de hoy sabemos replicarlo, más o menos, o al menos es algo que se le parece mucho, pero durante casi 300 años nadie supo cómo hacerlo. Y piensa que hablamos de 300 años en los que fuimos incapaces de replicar una técnica para moldear un cacho de acero a martillazos. Ahora imagínate recrear los secretitos de producción de un cohete de 110 metros con miles de artesanos independientes especializados, cada uno de ellos en un elemento determinado. Básicamente necesitas que toda una nueva generación de artesanos desarrolle sus propias astucias. ¿Se puede hacer? Claro que se puede. El problema... ...es el precio. A esto se suma otro problema en el caso de un motor como el F1, o de un cohete completo como el Saturno V, y es la obsolescencia técnica. Ejemplo práctico. Si has visto mis vídeos sobre la fabricación del Saturno V, y si no los has visto, ya estás tardando, sabes que la totalidad de elementos eran soldados mediante soldadura autógena. Esto implica que los bordes a unir deben tener una forma específica que permita el rellenado con el material de la soldadura. Pero a día de hoy la soldadura se considera obsoleta, ya que provoca cambios estructurales a nivel molecular que pueden dar lugar a grietas y otros puntos débiles. Así que se utiliza la soldadura por fricción, que al no alterar la estructura cristalina del metal, permite una mayor homogeneidad y un riesgo menor de fallos. Y esto implica que la forma de las superficies a soldar cambia. Eso sin contar que, en materia de seguridad de vuelo, el Saturno V no cumple las normativas actuales. Y que la distribución de peso de los sistemas auxiliares no es la misma cuando tu ordenador de a bordo pesa 500 gramos en lugar de 500 kilos. Y lo mismo se aplica a todo el sistema eléctrico, al sistema hidráulico... Básicamente todo sistema a bordo necesita adaptarse a la tecnología actual. Por lo que, antes de ponerte a fabricar un Saturno V, tienes que rediseñar todo el Saturno V. Que viene a costar lo mismo que diseñar un cohete desde cero. Y teniendo en cuenta el presupuesto decreciente de la NASA, no va a ocurrir. Recordemos que podríamos haber tenido cohetes con aterrizaje vertical en los años 90 si la NASA hubiese tenido algo más de pasta. Pero vayamos al tema. Resucitar el F-1. Spoiler. Sale mal. Pero hay historias que merecen ser contadas. Estamos en 2012. Sí, el año en que el mundo se iba a acabar por vigésimo quinta vez. El Space Launch System, SLS de la NASA, pretende ser un enorme sistema de carga pesada que rivalice con el Saturno V en tamaño y capacidades. Al pensar en la propulsión del SLS, la NASA, por primera vez en 30 años, está considerando algo más que cohetes de combustible sólido. La decisión de utilizar un par de cohetes de combustible sólido para el transbordador espacial en lugar de motores de combustible líquido, como el F-1, había sido en parte técnica y en parte política. Los combustibles sólidos son enormemente densos en energía y proporcionan una buena patada inicial para que una nave espacial despegue de la Tierra. Además, la selección de cohetes de combustible sólido permitió al gobierno enviar unos cuantos millones de dólares en contratos a empresas involucradas en la construcción de misiles balísticos intercontinentales, aprovechando esa experiencia y proporcionando a esas empresas trabajo adicional. Pero los propulsores sólidos tienen varias desventajas, como ya te conté en este vídeo, incluida la incapacidad de detener la combustión. Sin bombas que apagar ni válvulas que cerrar, los propulsores sólidos funcionan de manera muy parecida a un cohete de feria. Una vez encendidos, arden hasta que se agotan. Las decisiones de diseño de propulsores de cohetes sólidos, específicamente en lo que respecta a contener la combustión, contribuyeron a la destrucción del transbordador espacial Challenger y a la muerte de su tripulación. Y puesto que hablaré de ello en el futuro, quizás deberías suscribirte para no perdértelo. Y activa la campanita, que si no YouTube no te avisa de nada. Ya lo has oído. A medida que el programa del transbordador espacial llegaba a su fin y los posibles sucesores iban y venían, los propulsores sólidos se aseguraron de seguir siendo parte de los planes por las razones que ya he explicado. El SLS le dio a la NASA la oportunidad de redefinirse. A medida que se pusieron en marcha los estudios de diseño, Williams se dio cuenta de que podría ser una buena idea volver a familiarizar al Departamento de Sistemas de Propulsión del Centro Espacial Marshall con enormes motores a generador de gas queroseno como el F-1. Dejando a un lado la escala, el F-1 es, conceptualmente, un diseño relativamente simple. Y esa simplicidad podría traducirse en una reducción de costos. Reducir el costo del acceso al espacio es una prioridad clave. Quizás incluso la prioridad primordial solo por detrás de la seguridad. Pero hubo un problema. Los parámetros de diseño de SLS requerían un vehículo similar al Saturno V capaz de elevar 150 toneladas métricas a la órbita baja terrestre. Y nadie que trabajara en el Centro Marshall tenía experiencia real con modores gigantes de queroseno. No hay un solo vehículo de lanzamiento en el planeta que funcione a esa escala a día de hoy. Entonces, ¿cómo puedes convertirte en un experto en una tecnología que nadie comprende del todo? Nick Case y Erin Betts, dos ingenieros de sistemas de motores líquidos que trabajan para Williams, encontraron la manera. Aunque ya no existen vehículos de lanzamiento que utilicen motores F-1, sí existen F-1 reales. 15 ejemplares se encuentran unidos a los tres Saturno V que se exhiben en las instalaciones de la NASA, incluido el propio Centro Marshall. Hay docenas más repartidos por todo el país en exhibición o almacenados. El equipo de Williams inspeccionó los motores disponibles y pronto encontró su objetivo. Un F-1, listo para volar, que había sido reemplazado del vehículo de lanzamiento destinado a la misión Apolo 19, que iba a ser cancelada y que en su lugar se había mantenido almacenado durante décadas y que estaba en excelentes condiciones. Fueron ayudados por RH Coates, un miembro de mayor rango del equipo de Williams e ingeniero líder de propulsión de la Oficina de Desarrollo Avanzado del SLS. Williams ofreció aliento y asistencia por parte de la dirección, pero por lo demás el equipo tuvo riendas sueltas sobre cómo proceder. Después de un poco de estudio, acudieron a Williams con una petición que era pura ingeniería. ¿Por qué no seguimos adelante, desarmamos esto y vemos que lo hace funcionar? Y Williams dijo que sí. Permitió a alguno de los jóvenes ingenieros obtener experiencia práctica con el hardware, lo que llamaríamos el enfoque de aprendizaje de manos sucias, tal como hace un niño cuando desarma su bicicleta, la radio o el cortacésped de su padre. Una de las mejores maneras de aprender como ingeniero o en cualquier cosa es desarmar, estudiar y hacer preguntas. Y luego, con suerte, construir algo mejor. El desmantelamiento del F1 comenzó de manera relativamente discreta. Cuando el equipo profundizó en el motor, se hizo evidente que los componentes internos estaban en buen estado. De hecho, aunque había alguna evidencia de daños por agua de lluvia, el motor en general estaba en excelentes condiciones. Inicialmente, el equipo quería construir un modelo informático preciso de cada componente del motor para poder modelar y simular su comportamiento. Pero pronto empezó a tomar forma otro objetivo. Tal vez, solo tal vez, podrían montar algunos de los componentes del motor en un banco de pruebas y hacer que el F1 volviese a cantar después de 40 años. Y esto nos lleva a lo que os he explicado al principio del vídeo. ¿Por qué la NASA estaba trabajando con motores antiguos en lugar de construir un nuevo F1 o un Saturno 5 completo? La leyenda urbana sostiene que planos clave fueron descartados hace mucho tiempo por descuido o perdidos debido a la omnipresente burocracia. Nada más lejos de la verdad. Cada fragmento de documentación producida durante el proyecto Apolo, incluidos los documentos de diseño del Saturno 5 de los motores F1, permanece archivado. Si recrear el motor F1 fuera simplemente una cuestión de copiar algunos planos de la década de 1960, la NASA ya lo habría hecho. Sin embargo, un documento de diseño típico para algo como el F1 se produjo bajo una intensa presión de plazos y carecía incluso de las formas más básicas de ayudas de diseño computerizadas. Como te he explicado al principio de este vídeo, un documento así simplemente no puede contar toda la historia del hardware. Cada motor F1 fue construido a mano, de forma única. Y cada uno tiene sus propias peculiaridades no documentadas. Además, el proceso de diseño utilizado en la década de 1960 era necesariamente iterativo. Los ingenieros diseñaban un componente, lo fabricaban, lo probaban y veían cómo funcionaba. Luego modificarían el diseño, construirían una nueva versión y la probarían nuevamente. Esto continuaría hasta que el diseño fuera suficientemente bueno. Además, aunque los principios detrás del F1 son bien conocidos, algunos aspectos de su funcionamiento simplemente no se entienden completamente a día de hoy. El problema de la inestabilidad del empuje es un ejemplo perfecto. Como ya vimos en este vídeo, los primeros ejemplares del F1 tendían a explotar en el banco de pruebas. Las pruebas repetidas revelaron que el problema era causado por una columna de propelente ardiente que giraba mientras ardía delante de las boquillas. Esta rotación aumentaría de velocidad hasta ocurrir miles de veces por segundo, provocando violentas oscilaciones en el empuje que eventualmente hacían estallar el motor. De hecho, esta oscilación es tan potente que a día de hoy se trabaja en motores experimentales que se basan precisamente en utilizar ese efecto para maximizar el empuje. El problema podría haber descarrilado el programa Saturno y haber puesto en peligro la fecha límite de alunizaje del presidente Kennedy. Pero los ingenieros finalmente utilizaron un conjunto de barreras o deflectores que sobresalían de la gran placa de inyección. Estos deflectores amortiguaban la oscilación a niveles aceptables, pero nadie sabía si el diseño exacto era óptimo. Solo sabía que funcionaba. Debido a que los deflectores están montados directamente en la placa del inyector, ocupan una superficie que de otro modo estaría ocupada por más orificios del inyector que rocían más combustible y oxidante. Por lo tanto, está robando potencia al motor. Así que los ingenieros se dijeron si queremos mejorar el rendimiento podemos evaluarlo con técnicas analíticas modernas y ver qué efecto tiene eso en la estabilidad de la combustión. Pero antes de que pudiera realizarse cualquier prueba en caliente, el equipo tuvo que tomar el motor F1 físicamente real y modelarlo de alguna manera. Es fácil, bueno, relativamente fácil, convertir un conjunto de archivos CAD en un producto. Lo hacemos constantemente con las impresoras 3D. Sin embargo, convertir un producto real en un conjunto de archivos CAD requiere un poco de ingenio. Especialmente cuando ese producto es un motor de cohete gigante. Para abordar la tarea, la NASA contrató una empresa llamada Shape Fidelity que se especializa en una técnica llamada escaneo de luz estructurada, que es la mejor manera de meter algo dentro de un ordenador. Si no contamos con el láser de Tron. El exterior del F1 fue fotografiado meticulosamente y luego mapeado con una plataforma de escaneo de luz estructurada que utiliza un proyector para pintar un patrón de rayas en la superficie que se escanea. Montadas en el costado del proyector, hay dos cámaras, cada una de las cuales registra cómo cae el patrón de rayas sobre la superficie que se escanea. Para cada exposición, con los proyectores y la cámara capturan 16 patrones de rayas diferentes. La plataforma de luz estructurada puede enfocar un área que varía entre 65 milímetros de tamaño hasta 1,5 metros, por lo que obtener un escaneo de superficie de todo el motor F1 requirió mucho gatear y apuntar manualmente con el escáner. No fue inmediatamente obvio lograr que un montón de imágenes escaneadas a mano alzada mantuviesen la coherencia. ¿Por qué? ¿Cómo le indicas al escáner que la imagen 2 está vinculada con la imagen 1? La respuesta fue simple y brillante. Pegatinas. A cada pieza se le añadían pequeñas pegatinas, un círculo blanco dentro de uno negro que el ordenador podía utilizar para saber la posición entre dos capturas. Una técnica similar a la que usan a día de hoy los telescopios inteligentes para saber dónde están apuntando al cielo. Puesto que cada pieza es diferente, el patrón de pegatinas es único para cada pieza. El software de luz estructurada puede utilizar el diseño único de puntos para unir todas las imágenes del objeto que se escanea sin necesidad de montar la cámara en una plataforma controlada por movimiento. Después de ensamblar el mapa de puntos, Black realizó un escaneo de luz estructurado detallado de toda la superficie exterior del motor. Pero lo que querían era un escaneo del interior. Las paletas, los volúmenes, las tolerancias... Desarmar el F1 para llegar a su interior siempre fue parte del plan. Pero a medida que el equipo procedió, se hizo obvio que abrirlo sin romperlo iba a requerir herramientas especializadas. Herramientas que podrían haber existido hace 40 años, pero que hace tiempo que fueron destruidas o perdidas. Nada, no hay, no existe. Por lo tanto, el escaneo exterior se utilizó para desarrollar las herramientas especializadas necesarias para retirar las tuercas, pernos y sujetadores del F1. Aunque algunos de los pernos eran irritantemente únicos. El equipo identificó que al menos un perno de alto par en el conjunto de la turbobomba requería su propio adaptador de par especial para poder quitarlo. El equipo pudo utilizar el escaneo de luz estructurada de ese perno en particular y en menos de medio día fabricar una herramienta utilizando un medio de fabricación aditiva llamado fusión por haz de electrones. Lo que viene siendo una impresora 3D muy pija. Armados con esta y otras herramientas personalizadas, CASE, BETS y COATES desmontaron el motor hasta sus componentes más pequeños. El resultado fue un modelo CAD completo y de alta precisión de todo el motor del cohete F1 hasta el perno más pequeño. La fidelidad fue tan buena que el escáner incluso detectó pequeñas acumulaciones de hollín que quedaron en las palas de la turbina durante la prueba anterior del motor allá por los años 60. Los ingenieros eliminaron el hollín y volvieron a escanear, pero incluso esa acumulación aparentemente trivial arrojaba datos valiosos. El hollín es un problema con los motores que funcionan con queroseno, por lo que comprender cómo se acumula dentro del motor podría ayudar a reducir su aparición. Hay que recordar que este estudio está realizado por ingenieros de la NASA modernos, gente que jamás ha tocado un motor fabricado en los 60 y su análisis desde el punto de vista actual es... interesante. Lo primero que llamó su atención es la robustez. Al no tener las herramientas analíticas que tenemos hoy para minimizar el peso, todo era extremadamente sólido. A día de hoy, la simulación por ordenador permite calcular los esfuerzos exactos a los que una pieza va a someterse antes siquiera de que la primera pieza se fabrique. Esto permite reducciones de peso que en aquella época eran sencillamente impensables. Pero lo que más impresionó al equipo fue la capacidad del F1 para resistir la imperfección. ¿Te acuerdas que antes afirmé que el Saturno 5 no cumple las normativas actuales? Te pongo un ejemplo. Mira esta placa de inyección. Pertenece a un motor apto para el vuelo. ¿Ves algo raro? Hagamos zoom. ¿Y ahora? ¿Ves algo fuera de lugar? Justo aquí. Como ya os he explicado la fabricación de motores es algo artesanal y lo que se consideraba apto para el vuelo entonces a día de hoy no lo sería. Una placa de inyección tiene cientos de agujeros perforados todos hechos a mano y en uno de los agujeros se puede ver que la broca cayó en el lugar equivocado y el operario simplemente se detuvo se trasladó a donde se suponía que tenía que estar el agujero y terminó de perforarlo. Ok, fiera. Esto, según los estándares de producción actuales va directo al desguace por seguridad. Y sin embargo este motor pasó su prueba de encendido sin ningún problema. Y esto obviamente es algo que el equipo quería descifrar. ¿Con qué imperfecciones puedes convivir y cuáles van a causar verdaderos problemas? El motor desmontado por Betts, Kays y Coats era el número F6090 ensamblado en diciembre de 1968 justo cuando el Apolo VIII llevaba a tres astronautas a una distancia de la Tierra a la que nunca antes había viajado ningún ser humano. El F6090 había sido probado durante 240 segundos y luego montado en la etapa S1C del Saturno V que habría volado como Apolo XIX pero el motor fue finalmente retirado y almacenado en el centro Marshall. A medida que el equipo desmontaba metódicamente el motor F6090 se hizo evidente que una prueba de fuego de algunos de los componentes del motor estaba dentro del ámbito de lo posible. Con el F6090 destrozado para aprender el equipo recurrió al motor F6049 que había servido durante años como motor de exhibición en el centro Udvar-Hassi del Museo Smithsonian. El F6049 estaba en mejores condiciones que el F6090 pero simplemente encender todo el motor F1 de inmediato no era práctico. Por un lado aunque los F1 se probaron originalmente en el centro Marshall en la década de 1960 la infraestructura de prueba había sido reutilizada desde entonces. Además la ciudad de Huntsville ha crecido considerablemente desde la era Apolo. Encender hoy un motor del tamaño de un F1 en Marshall probablemente reventaría las ventanas de toda la ciudad. En su lugar el equipo decidió comenzar con una serie de encendidos del generador de gas del F6049. Un motor como el F1 es como dos motores de cohetes separados uno más pequeño y otro más grande. El más pequeño consume el mismo combustible que el más grande pero el escape de su cohete no se utiliza para levantar el vehículo. En cambio impulsa la enorme turbobomba que extrae combustible y oxidante de los tanques y los fuerza a través de la placa del inyector hacia la cámara de empuje principal para quemarlos. Para más vídeo al respecto tienes todo un vídeo de 40 minutos explicando cómo enciende este monstruo. Como ocurre con todo lo demás del F1 incluso el diminuto generador de gas es una burrada. Produce unos 138 kN de empuje más que el motor de un F16 funcionando con el posquemador al máximo y se utilizaba para impulsar una turbina que producía 55.000 caballos de fuerza. Ojo al dato 55.000 caballos sólo para hacer funcionar las bombas. El propio F1 producía algo así como 32 millones de caballos. Que quede claro un solo F1 produce tanta fuerza como la mitad de todos los caballos que existen en el planeta. Y se usaban 5. Betts, Case y Coates sacaron el generador de gas con su inyector y su cámara de combustión del F6049 junto con una de las válvulas de bola para el propelente. Cada junta y cada sello del generador de gas tuvo que ser recreado desde cero ya que todas se habían endurecido o podido. En el proceso el equipo tuvo que dedicar bastante tiempo a asegurarse de que estaban creando sellos y juntas funcionales ya que la tecnología de los plásticos había cambiado considerablemente desde la década de 1960. Simplemente crear los compuestos adecuados requirió mucho trabajo químico. Sin embargo mientras continuaba la preparación de las pruebas del generador de gas sucedió algo. Algo que hizo que el ejercicio se despojara de sus raíces académicas y se volviera muy muy práctico. Pero antes contexto es el año 2012 Obama es reelegido para la presidencia de Estados Unidos se estrena Los Vengadores fallece Neil Armstrong y un coreano gordo se hace viral. En este momento aún no se ha decidido totalmente cómo será el SLS se conocen las especificaciones que debe cumplir que en la primera etapa utilizará los motores RS-25 del transbordador y que usará dos boosters para ayudar en el despegue y nadie tiene claro qué hacer con esto. Pero la NASA está organizando una competencia para determinar si estos propulsores serán impulsados por propulsor sólido o líquido. La competición Advance Booster finalmente ha llevado a los contendientes de combustible líquido a un espacio dominado durante décadas por los propulsores de combustibles sólidos construidos por una empresa llamada ATK. Y una de las empresas seleccionadas para competir por el contrato de Advance Booster es Dynetics con sede en Huntsville cerca del centro Marshall. Dynetics ha trabajado principalmente para el departamento de defensa pero en los últimos cinco años se ha expandido al sector aeroespacial. Es una de las tres empresas que avanzan en la fase de diseño del contrato y podría tener un arma secreta. Dynetics está asociada con Pratt and Whitney Rocketdyne. ¿Os dice algo ese nombre? Construyeron esto. Y su entrada a la competencia de propulsores estará impulsada por un enorme LOX RP-1 llamado F1B basado en el F1. Y qué bendita casualidad las pruebas del generador de gas del F1 para las que Betts, Case y Coates se estaban preparando iban a hacerse justo en el momento en que Dynetics fue seleccionado como un competidor por el contrato del Advance Booster. Y para Dynetics fue como si le tocase la lotería. Literalmente, literalmente al final de la calle la NASA estaba a punto de comenzar a probar un generador de gas F1. Algo que nos había hecho en décadas. El centro Marshall permitió a los ingenieros de Dynetics y Rocketdyne utilizar el generador de gas resucitado y las instalaciones de prueba de motores. El enorme esfuerzo de ingeniería incluyó incluso la cooperación de los antiguos ingenieros de Rocketdyne en California y Huntsville. Personas que habían participado en el diseño original y las pruebas del F1 y que ofrecieron una experiencia y asesoramiento inestimable. El centro Marshall realizó 11 encendidos de prueba del generador de gas que duraron entre 5 y 30 segundos cada una con representantes de Dynetics y Rocketdyne presentes y tomando nota. Después de que Dynetics y su subcontratista elaboraron los acuerdos y el papeleo la compañía necesitó realizar su propio conjunto de pruebas en el generador de gas para recopilar datos adicionales más allá de los que Betts, Casey Coates habían recopilado. Esto requirió una segunda serie de encendidos de prueba en la segunda quincena de febrero. de febrero de febrero El propulsor avanzado de Dainetics fue bautizado como Pirios, en honor a uno de los caballos ardientes que tiraban del carro del dios Apolo. Ah, sutil. A nivel de diseño, Pirios es el clásico Big Damn Booster. Para que me entiendas, más simple que el mecanismo en peine. La construcción sería lo más eficiente y mínima posible, utilizando simples segmentos de cilindro de aluminio de 1,9 cm soldados por fricción. Una ventaja de utilizar RP-1 como combustible es que no necesita una gran protección térmica. No se evaporará a nivel del mar como lo hace el hidrógeno líquido, aunque es cierto que debe incluir alguna protección térmica externa para el tanque de oxígeno líquido. Aunque los objetivos de rendimiento del motor serían similares a los de su predecesor, su fabricación se realizaría mediante métodos radicalmente diferentes. La gente de Dynetics se hizo eco de Betts, Casey Coates al reflexionar sobre la construcción del F-1, haciendo muchas de las mismas observaciones sobre la asombrosa cantidad de trabajo hecho a mano en el diseño anterior. En nombre de la asequibilidad y la eficiencia, se utilizarían técnicas de fabricación modernas en la nueva versión. Cada propulsor Pyrgios contaría con un par de motores F-1B construidos con técnicas que se parecen más a la impresión 3D que a la fundición o fresado tradicional. La cámara de combustión principal y la tobera en particular experimentarían una enorme simplificación y consolidación. Donde el número de piezas del F-1 original era de 5.600 elementos individuales, el F-1 solo tendría 40. El uso de procesos de fabricación de última generación, siempre que sea posible, en realidad reduce los costos, incluso si un método de fabricación más nuevo es más costoso. Las reducciones de costos obtenidas a partir de las simplificaciones del diseño son más que suficientes para inclinar la balanza. En particular, Dynetics y Rocketdyne usaban técnicas como la fusión selectiva por láser y el prensado isostático en caliente para hacer crecer piezas enteras y complejas de motores a partir de polvo metálico. El equipo de Dynetics se centró al máximo en reducir soldaduras y uniones, y por tanto en reducir el montaje y la fabricación. El hecho de poder modificar el empuje optimiza enormemente el ascenso, y usar los boosters Pyrios permitirían al SLS Block 1 poner 130 toneladas en órbita baja. Además de lo poético que sería ver los motores que nos llevaron a la Luna servir para dar el primer empujón de nuestro regreso. El dilema para Estados Unidos era el siguiente. Elegir los rústicos boosters de combustible sólido extremadamente ineficientes y que ya costaron la vida a 7 astronautas, un flamante booster de combustible líquido que daría capacidad de carga extra a un cohete que, seamos justos, va justito de capacidad. Así que cuando tocó tomar una decisión, el Congreso de Estados Unidos lo tuvo claro. Lo más barato. Y ganó el combustible sólido. Mátame, Camus. Así que el proyecto S-1B fue abandonado. El SLS con sus tristes 95 toneladas a órbita baja es un chiste, y la vuelta a la Luna no deja de retrasarse. Pero quién sabe. El SLS aún podría necesitar esos boosters más potentes. Si la idea de instalar una base lunar se concreta, puede que el Pirio sea reactivado y el S-1 podría rugir de nuevo. Hasta entonces, levanta la vista al cielo, sé Astrofreaky y a más ver. Astrofreaky lucha contra el engaño, destapando a magufos y enseñando la verdad. Negacionistas caen a su paso sin pierda. Astrofreaky en pro de la verdad.